¿Qué es lo que aprendí en la cerámica? Me hice un torno y trabajando me hice un horno y horneando una y otra vez, probando diferentes barros, todo a base de trabajar, probar una y otra vez, romper piezas, en fin, como se debe aprender si no tienes otro canal para hacerlo. Aprendí de los primeros torneros que hubieron en Gran Canaria. Forney fue uno, los hermanos Ojeda fueron otros y Rafael fue otro. Fueron los primeros alfareros que llegaron a Canaria. Los hermanos Ojeda son de Gran Canaria, pero Rafael también es de Gran Canaria y Forney era un tornero que había venido de la península. Pero creo que son los primeros torneros que hubieron en Gran Canaria. Realmente les estoy muy agradecido por lo que me enseñaron, pero no son muy dados quizás a enseñar. Es una profesión que o lo vas aprendiendo todo solo o te es difícil porque no se es muy dado a enseñar lo que ya sabes. Aún así, evidentemente los hermanos Ojeda son geniales, Rafael también y Forney también. Pero eso que tienes que aprenderlo un poco, igual como debe ser, descubriendo tú las cosas. Primero estuvimos unos mesitos en Aria, también estuvimos en varios sitios, en casa de unos amigos, pero establecido realmente como familia y como profesión, sí en UGA, desde hace 28 años. Yo en la actualidad tengo seis hijos y cuando vinimos a Lanzarote teníamos una hijita sola y lo que buscábamos era una profesión que yo personalmente que me aportara independencia y una economía para mantener a mi familia. Y es por lo que he estado luchando 30 años, que no lo he conseguido porque la economía sigue estando ahí, ahí y la independencia también, pero vamos, es por lo que lucho. El torno realmente lo hice con mi hermano, que en la actualidad también es artesano, se dedica a la forja, el hierro, y él fue con él, fue con el que me hice el torno. Y el horno me habré hecho como 10 hornos, probando primero de piedra hornera, luego de ladrillo refractario, de ladrillo rojo, probando de una forma, de otra. En fin, probando, probando. En la actualidad el torno que utilizo es este, que lo tengo desde hace igual 10, 15 años. Anteriormente tuve uno que te comentaba de pie, que es una rueda que le vas dando con el pie y vas girando, ¿no? Lo que pasa que, claro, después de 10 años de utilizar ese, como te explicaba, durante 8 o 10 horas diarias trabajando, pues al final acabas con el pie un poco hecho polvo, que son una de las dolencias que en la actualidad tengo, ¿no? Pero, en fin, empecé con ese de pie, luego este eléctrico y el horno, el que tengo en la actualidad es un horno de una doble cámara, de tiro invertido, y con tres quemadores que quemo con gas, ¿no? Antes tuve uno, como te decía, hecho con piedra hornera, que es un horno tipo romano, de doble cámara, donde ponía la leña por debajo, y la cámara, es decir, tenía dos cámaras, la de combustión abajo, que es donde le metes la leña, y la donde ponés la cerámica, que es la parte superior, ¿no? El actual es mucho más moderno, es un horno catenario, es un horno de tiro invertido, que quemas con gas, con lo cual controlas mucho más la temperatura. Tengo un pirómetro digital que te permite calcular exactamente a la temperatura que cocinas. El barro que utilizo es este, que es un barro que se llama CO2, o chamota, y que lo que te permite, el pirómetro, es controlar exactamente la temperatura a la que horneas, que son 980 grados, ¿no? También a veces utilizo para algún encargo, algo especial, barro de aquí que cojo en las nieves, ese barro tienes que prepararlo. El proceso de elaboración de ese barro es mucho más costoso, y para trabajar el torno es quizás un poco peor, porque siempre tiene piedrilla, que no te permite trabajarlo bien, pero en fin, también se puede trabajar con, incluso el barro de, hay un barro en Femés, que también puede preparar y trabajarlo, ¿no? Pero el que yo trabajo concretamente siempre es el CO2, y el barro con chamota, exactamente. Sí, es prácticamente el mismo barro, solo que el que es con chamota tiene una piedrita muy pequeña que le permite hacer piezas con más grosor y sin que tenga la posibilidad de que el barro estalle. Que el CO2, la particularidad que tiene es que desde que haces una pieza con un grosor un poquito grande, pues suele estallarte el barro, ¿no? Yo tenía claro que quería una profesión que me permitiera tener mi independencia y mi libertad, y estar al lado de mis hijos cuando los tuviera y educarlos. Bueno, eso era una cosa que tenía claro, y cuando descubrí, por así decirlo, esta profesión, pues lo que pensé, esto es lo que yo he andado buscando. Eso me pasa bastante joven, ¿no? Con 23, 24 años, ¿no? Pero cuando descubrí un poco esta profesión, como un flechazo, ¿no? Pensé, esto es lo que yo andaba buscando, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que todo consiste en lo que consiste todo en la vida, en trabajar, ¿no? Si algo te gusta, lo que tienes que hacer es trabajar, ¿no? Y igual aprendes a, no sé, me imagino que cualquier profesión, trabajando, dedicándole muchas horas, rompiendo muchas piezas, volviéndolas a hacer porque no te gusta, poniéndote en el torno una hora y otra y otra, sin salir de ninguna pieza, hasta que al final te sale una cosita pequeña. Así es como aprendí yo, ¿no? Un día y otro y otro, pensando que no iba a aprender nunca. Realmente estuve casi más de tres y cuatro meses hasta levantar alguna piezita en el torno. Y algunos torneros me decían, tú solo no vas a aprender nunca, ¿no? Pero yo creo que en la vida todo es cuestión de ser tenaz, querer conseguir algo y trabajar. Yo lo entiendo así al menos, ¿no? Si quieres vivir de esta profesión, indudablemente tienes que limitarte a lo que te pide el cliente, ¿no? Bueno, indudablemente yo vivo del turismo, el 90% de la producción que hago, el 98% va dirigido hacia el turismo, con lo cual en la actualidad aún más lo que hago normalmente son piezas pequeñas y que tengan cierto, algo que se identifique con Canarias, con la isla, ¿no? Por eso lo de recurrir mucho a decorar las piezas con símbolos aborígenes, con pintaderas, con grabados rupestres o con cierta similitud con reproducciones de la cerámica aborígen o popular de Canarias, ¿no? Y lo que hago en la actualidad más que nada pues son piezas pequeñas, de bajo coste, porque es lo que en la actualidad demanda el turismo. El turismo siempre viene con la preocupación de que no le ocupe mucho espacio en la maleta y de que no le sea muy caro por la situación económica que se vive en Europa, que es de donde viene el turismo, ¿no? Entonces te limitas a eso. Ahora lo que me gustaría hacer y lo que me gustaría hacer de cara al futuro quizás, claro, también teniendo en cuenta que he tenido seis hijos y que tienes que limitarte mucho a una producción muy, por así decirlo, muy en serie, ¿no? Mucha cantidad, ¿no? Pero en fin, en la actualidad cada vez mis hijos están siendo más independientes, han estudiado fuera, se han quedado un poquito con lo que han estudiado, un poquito son independientes y eso lo que espero y me gustaría es de cara al futuro pues tener tiempo y dedicarle a lo que realmente me gusta que es un poco a hacer más creativo, hacer algo más creativo con la cerámica y a dedicarle un poquito de tiempo pues a investigar en esmalte, en hacer reproducciones quizás más fieles a las que hago en la actualidad y pues un poco por ahí me gustaría que... que desarrollara el futuro profesional mío, solo que todo depende de... en fin, de las posibilidades económicas, de que mis hijos se hagan antes o después independientes, de que yo me haga antes o después más mayor o menos, en fin, depende de todo eso, pero es lo que me gustaría, ¿no? Yo tengo seis hijos, tres chicas y tres chicos, realmente los chicos nunca han demostrado una gran preocupación por la cerámica, es más, casi que podría decir que la repelen un poquito, pero las tres chicas quizás por ser las primeras y se vieron obligadas hasta a trabajar, cuando venían del cole muchos de sus amigos lo que hacían era irse a jugar al parque y ellos realmente, las tres chicas mayores pues me ayudaron mucho en el taller, Arena concretamente, Luna y Zenda, ¿no? que son las tres chicas, los tres chicos nunca se han rozado mucho por el taller, ¿no? y creo que a pesar de ellas haber sido las más que han trabajado, les gusta la cerámica, no como profesión, excepto a Zenda, que en la actualidad vive en Ávila con su pareja, Joaquín, y que se dedican a la cerámica, ¿no? Zenda estudiaba filología hispánica, en el tercer año se fue a vivir con su pareja y en la actualidad vive en Ávila, ha dejado la carrera por lo pronto, espero que un día la acabe, me gustaría al menos que un día la acabara, pero en fin, la elección de ella es la cerámica con su pareja y viven trabajando un poco la cerámica allí en Ávila, ¿no? Mi otra hija, la mayor es Arena, que es quizás la más que trabajó en su momento en el taller, en la actualidad no es licenciada en Educación Física, pero bueno, le queda una asignatura o dos, pero en fin, tiene su trabajo y la siguiente es Luna, que es ingeniera en obras públicas en la actualidad, pero estos dos últimos años en los que ha acabado su carrera y solamente le ha acabado hacer el proyecto, pues la más que en estos últimos años me echa una mano en el taller y creo que incluso ella ha descubierto una gran faceta artística porque realmente incluso a mí me ha impresionado la facilidad que tiene trabajando el barro, digamos que es mucho más artista que yo, ¿no? Bueno, es un debate muy complejo, ¿no? Muy complejo, es más, es un gremio muy complejo también, imagínate que en este campo puede haber un señor de 80 años que se ha dedicado a este oficio, es artesano durante toda su vida y también puede haber un joven bohemio que acaba de llegar hace 5 meses a la isla o un año y le ha gustado la isla y se ha quedado aquí desarrollando una actividad artesanal y es artesano. Quiero decirte que es un mundo como muy variopinto, muy complejo, ¿no? Y entonces, evidentemente, los objetivos de todas las personas que se dedican a este mundo de la artesanía, digamos que no son los mismos, ¿no? Pero también porque no todos nos dedicamos a esto de una forma profesional. Hay quien lo hace a tiempo parcial, dos horitas todos los días para sacarse una cosa extra. Hay quien lo hace como yo, dedicándole 8, 10 horas diarias para poder mantener una familia. Hay quien tiene un trabajo y utiliza la artesanía como algo complementario para sacar un sueldo extra. Es decir, es un gremio como muy, muy complejo. Ahora, una de las cosas fundamentales, creo yo, que veo yo a la hora de comercializar el producto es la competencia desleal. Yo no sé si está bien decirlo así, pero es como yo lo entiendo. El comercializar un producto elaborado, en este caso, por mí, de una forma artesanal y ponerlo en un comercio al lado de un producto que viene de un país donde se hace de una forma industrial, indudablemente el mío se va a vender siempre más caro, ¿no? Porque es lógica, es decir, mientras yo en una hora puedo hacer 10 piezas, una industria puede hacer mil en una hora. Entonces, indudablemente, siempre va a ser más barato. Y lo que yo entiendo es que se debería como especificar muy claramente lo que es artesanal, elaborado en la isla, y lo que es industrial, venido de fuera. Y yo creo que eso, en muchísimos de los casos, no se hace. Y un turista puede comprar un artículo venido de China o de cualquier país, ¿no? Pensando que es un artículo artesanal porque pone hecho en Lanzarote y no es cierto. Entonces, yo pienso que es una cuestión que se debería como especificar mucho para que tanto la persona que hace un tejido, una camisa o un bolso o un cesto, como pueda ser un logio, en fin, que se sepa muy claro. Luego el turista siempre tiene la capacidad de elegir, pues, pago más o pago menos en función de su economía, pero saber qué es lo que está hecho a mano realmente, de forma artesanal, y qué es lo que está hecho industrial y venido de fuera, ¿no? Yo creo que es una cosa como muy fundamental. Realmente el Cabildo de Lanzarote ha hecho un certificado de garantía y el gobierno de Canarias también tiene otro. Pero, claro, el comercio también es, digamos, que un poco avispado, ¿no? Y también esos productos que vienen de fuera y de forma industrial muchas veces se venden como... lo pones en una estantería y no lo especificas claramente, ¿no? Y, claro, todo el mundo tiene derecho a ganar dinero, pero eso es como yo entiendo que se debería beneficiar quizás un poco al mundo de la artesanía, ¿no? En la isla. Realmente como muy agradecido, el día que me lo comentaron desde el Cabildo por teléfono, incluso casi que se me sale alguna lágrima, ¿no? Yo tengo 54 años, llevo 30 trabajando en esta profesión. Digamos que a trancas y barrancas hemos sacado una familia adelante de seis hijos, lo cual es que después de 30 años te digan una cosa así, pues igual parece absurdo, pero la verdad es que te gusta, ¿no? Bien.